La historia que quiero relatarles es la de una pareja cristiana que vivía muy pero muy feliz Pero el diablo con su astucia llegó a destruir aquel matrimonio La hermana desesperada de los problemas abandonó su casa, su esposo y a su pequeño hijo Después el hermano desesperado de los problemas y la ausencia de la esposa empezó a emborracharse hasta morir Ahora solo el pequeño lloraba por las calles buscando el amor y protección de los padres Oigan esta triste historia Así conoció la vida cuando supo de este mundo Solo cinco años tenía cuando vagaba sin rumbo Un huérfano le decía Como un desprecio rotundo Su madre lo había dejado y su padre ya había muerto Aquel hogar fue cristiano y el diablo fue a deshacerlo Ahora un pequeño lloraba por el descuido de Dios Su casa eran las puertas, su cama eran papeles Se alimentaba a veces, a veces ni agua siquiera Que triste vida llevaba Que triste vida llevaba Que un día padre estuviera Un día lo halló un misionero Le habló de nuevo de Dios Le habló de nuevo de Dios Recordó años pasados Cuando a la iglesia asistió Le presentó a Jesucristo Y aquel niño lo aceptó Y aquel niño lo aceptó Siguió Siguió pagando en las calles El huérfano de aquel barrio Un día a la orilla de un parque La gente lo había encontrado Había muerto de frío Fue al perrío abandonado Afirman los que lo vieron Que habían dos hombres de blanco Cuando él ya estaba muriendo El alma de él levantaron Y el huérfano con su muerte A mi Dios había encontrado Y el huérfano con su muerte Y el huérfano con su muerte Y el huérfano con su muerte El huérfano con su muerte Y el huérfano con su muerte Y el huérfano con su muerte